¡Mi vecino es un turro! ¡Qué problema, ¿no? Usted vio que los parientes a uno le tocan. Los amigos, uno los elige. Pero los vecinos, ¿qué podemos hacer con los vecinos? ¿Qué es ser un vecino turro? Lo vamos a dilucidar hoy. Arrojar envases por el balcón para que le caigan al vecino de abajo es ser un vecino turro. ¿Poner música a todo lo que da cuando uno sabe que el vecino es Neustadt, pobrecito, que duerme nada más que cuatro horas? ¡Qué problema, ¿no? Hoy tenemos en nuestros estudios a Santiago y Federico. Cuando los vi la primera vez digo, parecen una pareja gay. Pero no, son dos vecinos cuyo odio solo está frenado por la medianera que los divide. A ver si me pueden explicar cómo nació esta enemistad. Mira, Marta, te voy a explicar. Yo vivía muy tranquilo en mi casita. Era el rey del barrio. No tenía ni un ruido a la noche, ni un regalito de perro boxer en la puerta, ni una interferencia en la antena. Hasta que llegó este tipo que tengo acá al lado y me arruinó la vida. Pero por favor, Marta, este hombre miente. A ver, entonces si este hombre miente, ¿usted qué tiene que decir de su vecino? ¿De mi vecino, este tipo? Saca la basura en bolsa de nylon truchas. Que todas las noches se rompen y ensucian toda la vereda, Marta. Y no es cualquier basura. Claro. No, no, no. Pañeles usados, latas oxidadas, pilas sulfatadas. ¡Qué veguía viejas! Y el risotto de pollo que le prepara a su mujer, que debe ser asqueroso porque nunca se lo traga, ¿no? ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Qué tenés que decir vos de mi mujer? Un momento, señores, un momento, señores. Vamos a parar este tema acá, porque la que hace las preguntas soy yo, ¿eh? ¡Epa, epa, epa! ¿Qué tiene que decir de su mujer? Que es una histérica que se la pasa semidesnuda, paseando por la terracita, mostrando las lolitas, provocando a mi hijo mayor. Que no me estudia, Marta. ¡Qué va a estudiar ese vago! Si lo único que hace es tocar la batería todo el día, ¡tachín, tachín, tachín, tachín! Y ni siquiera se toca un tanguito, Marta. ¡Qué problema, ¿no? Yo les digo la verdad, yo no quisiera tener a ninguno de estos dos como vecinos. Por suerte yo vivo en un barrio tranquilo, donde nunca hay problemas con los vecinos. Los vecinos nos respetamos como si fuéramos hermanos franciscanos. Nuestro tercer testimonio pertenece a un vecino del barrio de Núñez. ¡Ay, qué casualidad! Es mi barrio, es mi barrio justamente. ¿Cuál es su nombre, por favor? Carlos Villagrán. Pero no, un momento, un momento, un momento. ¿Usted no es el turro del quinto C? Pero no puede ser, quiere decir que es mi vecino de abajo. Sí. ¿No pensará hablar del problema de las goteras que tiene conmigo desde hace ocho años, no? Precisamente para eso me invitó la producción de tu programa, Marta. Está seguro que fue la turra de Cintia, fuiste vos. Fuiste vos. Van a rodar cabezas, les digo que van a rodar cabezas. Bueno, Marta, acá te traigo la agüita que junté durante toda la noche que cayó desde tu techo. Este hombre miente, señoras y señores. Este es mi programa, me tienen que creer a mí. En mi casa no hay ningún caño roto, por lo tanto no puede haber ninguna gotera en el piso de abajo, señor. ¡Escuche! No puede ser, no puede ser. Ese es un burdo efecto de sonido grabado de un disco de la BBC de Londres. Por favor, no me va a engañar. Yo soy una vecina maravillosa. Yo baldeo la vereda, hablo del clima y del tiempo con el portero. Grito fuego cuando veo humo. Dejo bien cerrada la puerta del ascensor. Por favor, no sé por qué se me acusa de ser una vecina turra. No puede ser. Marta, ¿qué le parece si hacemos las paces? Está bien, Villagrán, pero en serio de vez en cuando el pasillo que está hecho un asco, ¿eh? ¿Trajo el auto? Sí. Bárbaro, Villagrán. Remato el programa y me voy con usted a casa. Usted sabe que en la televisión el tiempo es oro, ¿eh? Si usted tiene un vecino turro, bánquese lo que le va a hacer. En nuestro próximo programa tenemos un tema urticante que hará temblar a toda la población. El cierre electrónico de puertas con sistema infrarrojo y la iglesia católica. ¡Qué problema, ¿no? Que Dieserว dollars es muy fuertes. ¡Qué problema, ¿eh? Ya sabes, ¿no? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola.